Nos encontramos en el plantel Unipuebla con los responsables de esta institución, en donde en un momento nos dan a conocer sus nombres y sus cargos. Adelante. Buenos días, mi nombre es Elena Isabel Vélez González, soy la coordinadora de la Universidad de Puebla para la maestría de Desarrollo Educativo y el doctor Guillermo Sartén. Oscar Alejandro Morales González para servirles. Sinodal en esta situación del desarrollo de proyectos, en esta ocasión sede a Caplan. Soy el maestro Rodolfo Patiño Pérez, soy el asesor del grupo que en esta ocasión va a presentar su lectura de proyectos. Mi nombre es Juan Manuel Rivera, director del plantel Unipuebla. Bueno, pues nos podrían comentar el motivo de su encuentro en este plantel educativo. Sí. En esta mañana nos encontramos unidos para la lectura de proyectos de los compañeros que en cuarto semestre de la maestría y el desarrollo educativo. Esta lectura de proyectos es el examen final de los compañeros maestros, están por concluir la maestría y nos van a dar a conocer su proyecto de investigación. Con este proyecto de investigación es aprobado, ellos ya son nuestros compañeros maestros de grado. La segunda parte que podríamos establecer en esta situación de los desarrollos de proyectos en la lectura de los mismos es establecer el grado de alcance que tienen cada uno de ellos para que se convierta en su documento recepcional para obtener el grado, que es maestría en desarrollo educativo. Sí, con el objetivo de formar investigadores en las maestrías, se pretende que ellos realicen un proyecto de investigación y con esto concluirían la currícula ya de la maestría en desarrollo educativo. Pues para nosotros es muy importante porque es una nueva generación que sale de esta universidad y de este plantel y nuestra nueva administración, pues es lo que estamos tratando de darle más promoción, negociación y sobre todo que más maestros se tomen esta maestría para un mejor desarrollo educativo. ¿Algún mensaje que desean agregar para aquellos que nos están viendo en diferentes partes de la Bisteca y más allá de las fronteras? Que siempre la educación nos da un valor agregado de ser mejores personas. En estos tiempos de cambios constantes, la educación nos da la posibilidad de mejorar como individuos y obviamente al mejorar como individuos, mejoramos nuestra calidad de vida, tenemos mejores ingresos, aspiramos a mejores trabajos. También sobre todo que vean que los maestros de educación básica en el interior de la región, donde la zona Bisteca se preocupan por superarse y ser mejores para brindar un mejor servicio educativo a todos los usuarios, a todos sus alumnos. Esto desde luego que va a repercutir en que la zona vaya elevando más su calidad de vida porque los alumnos salen mejor formados, con mejores opciones de trabajo o con la perspectiva de voy a estudiar en la siguiente carrera, pero ahora voy mejor. Y sus maestros se preocupan por eso, por eso está cursando esta maestría en desarrollo educativo, por eso ahorita nos van a presentar la combinación de su investigación para decir con mis alumnos estoy trabajando y estoy haciendo esto para su beneficio. Pues más que nada, recalcar lo que dice la maestra Elena, invitamos a la población que es grande aquí en Acatlán de maestros, de profesores, que se vengan a inscribir a la maestría. Estamos por abrir en febrero, 6 de febrero, el nuevo semestre en maestrías y pues aquí estamos para servirles, para apoyarles. Ya son 20 años de estar formando gente, formando maestrías, que fue el inicio de la universidad, pues lo seguimos esperando acá en la institución. Mi pregunta es la siguiente, ¿esto ya se había dado, este proyecto, o cuántas veces ya llevan a cabo esta situación? Bueno, el plantel de Acatlán de la Universidad de Puebla fueron de los fundadores hace 20 años. Entonces no es esto nuevo, al contrario, se siguen en los tantos las filas de maestros regresados de la universidad para beneficio de la región. No es nuevo, se promueve constantemente esto, están con la nueva administración aquí en Acatlán dándole de nuevo un impulso a la universidad y por lo tanto un impulso a la educación de la región. Hace 17 años fue cuando salió la primera generación, que fueron 21 maestros. Entonces hoy nos toca a nosotros continuarlo, hoy son 6 los egresados, pero esperamos que la gente de Acatlán se siga preparando. Factor fundamental, creo que es importante recalcar, que la formación de cada uno de los docentes, en la cual nosotros también pertenecemos a este grupo, es importante entonces establecer que la universidad como tal es el punto del iceberg, que nada más somos una partecita, pero que bajo ella hay grandes elementos que han dado sustento y que dan reconocimiento a nuestra institución. Considerar también que ahora todo aquel, la currícula que estamos cubriendo en la maestría de desarrollo educativo, es factor fundamental también para todos aquellos docentes que quieran permanecer en el servicio. Recordar que los nuevos lineamientos del Instituto Nacional de Evaluación, pues nos exigen cubrir ciertos parámetros, ciertos criterios, ciertos desempeños, que en la maestría de desarrollo educativo, los que estamos aquí presentes, podríamos decirlo, nos ha servido mucho. Y esperemos que aquellos que se interesen en permanecer o en seguir dentro del ámbito docente, pues los invitamos a que participen en nuestra maestría de desarrollo educativo. En entrevista para Contacto Sur informó Bárbara Gutiérrez.